El Ayuntamiento de Manilva y la empresa Acuages van a poner en marcha un plan de choque para la limpieza del alcantarillado. El objetivo es evitar la proliferación de insectos en esta época del año. Los trabajos darán comienzo la próxima semana. Estos trabajos que se realizarán entre las dos entidades pretende evitar que en esta época del año tan propensa a que los insectos, cucarachas y otros animales salgan al exterior invadan las calles. Además de ser una acción de limpieza también se hace por salud, ya que el contacto con las alcantarillas hace que tengan más peligro de contagio. El plan de limpieza ayudará a que las alcantarillas se limpien tanto de animales como de escombros y broza que puede hacer que cuando vuelvan las lluvias y el mal tiempo atore el recorrido. Otra de las finalidades de cara al verano es que no haya malos olores y que el término municipal de Manilva siga pudiendo presumir de limpieza.